Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para resolver problemas de proporcionalidad, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el problema. Buscar en el diccionario las palabras que no entiendo. Identificar cuál es la pregunta. Y identificar las magnitudes y sus unidades de medida. Y pensar si es una relación directa o inversa. Un coche de carreras ha dado 5 vueltas a un circuito en 8 minutos y 30 segundos. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tardará en dar las próximas 3 vueltas? ¿Cuáles son las magnitudes? Minutos y vueltas. Minutos... o tiempo. Pero bueno. 5 vueltas, claro, en 8 minutos y 30 segundos. Es lo que pone en el problema. Pero esto ahora no se puede poner así para multiplicar. Me están preguntando las próximas 3 vueltas, ¿cuánto tiempo tardaré? Bueno, pues lo que hemos dicho. Si ponemos minutos, lo tenemos que poner todo en minutos. Número decimal sería 8,5, porque 30 segundos en medio minuto. Muchos alumnos y alumnas se confunden y ponen aquí 8,30. Eso no está bien. Para pasar de sexagesimal de minutos y segundos a número decimal, en este caso no hace falta hacer muchas operaciones porque es justo medio minuto entero. Si no, lo podríamos hacer con otra regla de 3. En fin. O pasarlo todo a segundos. 8 minutos son 8 por 60, que serían 480 segundos y luego sumarle los otros 30. ¿Cómo prefiráis? Evidentemente yo prefiero esta que es mucho más corta y los números son más sencillos. Así que, las magnitudes que estamos tratando aquí, en este caso, forman una relación de proporcionalidad directa. Porque si mantengo la misma velocidad, eso por supuesto, cuanto más tiempo esté dándole vueltas al circuito, pues más vueltas le voy a dar. ¿Vale? Más tiempo. Más vueltas. Repito, porque la velocidad es la misma. ¿Vale? Como es directa, entonces multiplicamos en cruz 3 por 8,5 minutos y el resultado se divide entre 5, perdón. 3 por 8,5 dividido entre 5 son números decimales, lo hacemos por la calculadora. 3 por 8,5 entre 5. 5,1 minutos. Y vuelvo a repetir lo mismo de antes. 5,1 minutos no son 10 segundos. Si lo quieres saber, lo puedes poner así. Minutos, segundos. Un minuto son 60 segundos. Pues, 0,1 minutos, ¿cuántos segundos serán? Una regla de 3 directa, porque si hay más minutos, evidentemente hay más segundos. Multiplicamos, multiplicamos 0,1 por 60, que da 6, entre 1 a 6, 6 segundos. Eso serían 5,1 minutos es lo mismo que 5 minutos y 6 segundos. Música 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 ¡Gracias!